Quisiera entender Que ya no me quieres Que tengo que olvidarte Que ya nada es igual Pero cómo te olvido Si apenas ayer dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero ¿No será que algo llegó a tu vida y te sientes intranquila? Y es por eso que no quieres mi amor, amor, amor Pero como te olvido Si apenas ayer me dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pero tengo fe en mi vida que solo es un mal momento Que ya todo pasará y será igual, igual, igual Volverá a ser igual